el botox tiene muchos beneficios para eliminar y simular temporalmente esas arrugas incómodas que se nos van marcando en la parte superior de nuestro rostro así que quiero que veas el antes y el después de casos reales que he tratado con botox para que entiendan los beneficios de ese tratamiento y como es una excelente opción de anti aging que rejuvenece el rostro al eliminar de una forma muy segura las arrugas del entrecejo de las patas de gallo y de la frente en mi caso no tengo muchas patas de gallo pero si tengo mucha fuerza en los músculos de acá del entrecejo incluso también en el músculo frontal pero aún así el botox me trabaja muy bien y al final de este vídeo te quiero mostrar mis propios resultados como hace el botox para paralizar los músculos de una forma muy sencilla bloquea señales nerviosas que son las que producen la contracción muscular pero más importante que el mecanismo de acción quiero que te olvides del mito que el botox es el motivo de por qué muchos famosos se ven con este aspecto tan poco natural como este caso o este otro el botox no le deformó el rostro a ninguna de esas personas eso suele pasar por el exceso de otros tratamientos como los rellenos de ácido hialurónico y más bien la toxina botulínica es un tratamiento que en general y aplicado adecuadamente tiene la ventaja de dar un aspecto muy muy natural así que vamos con el antes y el después de varios casos en 3 2 1 comencemos con las arrugas del entrecejo estas arrugas se pueden eliminar al inyectar los músculos corrugadores y el músculo procerus hay diferentes patrones de arrugas en el entrecejo si los músculos corrugadores contraen el entrecejo con más fuerza se va a formar las arrugas en forma del número 11 como lo puedes apreciar en ese ejemplo de un joven menor de 30 años pero si predomina la fuerza del músculo procerus este tira hacia abajo y forma este otro patrón cuando inyectamos toxina botulínica en la zona del entrecejo paralizamos los músculos y quitamos el aspecto de enojo por este motivo es una de las zonas favoritas a tratar a veces parece que estamos enojados pero en realidad solamente nos está molestando la luz del sol o tal vez simplemente estamos pensando y tenemos la costumbre de fruncir el entrecejo pero con inyecciones bien aplicadas de toxina botulínica se logra mejorar ese aspecto de enojo como sucede en el caso de mi hermano que puede ver en el vídeo yo también desde los 20s he tenido una arruga aquí en esa zona y con el paso de los años se ha ido pronunciando más y más de hecho no hay que esperar a tener arrugas marcadas para iniciar el tratamiento con botox porque lo ideal más bien es comenzar con el tratamiento antes de que se lleguen a formar las arrugas estáticas por eso decidí ponerme botox para evitar que no sigan aumentando que por cierto recuerden que al final de este vídeo te enseño cómo quedaron mis arrugas dos semanas después de haberme aplicado el tratamiento con botox luego tenemos las patas de gallo que son las arrugas que se forman alrededor del ojo por la contracción del músculo orbicular que es un músculo circular que tenemos en esa zona hay algunas personas a las que les predominan esas arrugas pero tratarlas el efecto es muy natural sin cambiar en absoluto el aspecto de tu sonrisa para que veas a qué me refiero te comparto el antes y después de esta chica que responde espectacularmente a este tratamiento la otra zona tratar sería el músculo frontal que básicamente es el músculo que se encarga de tirar las cejas hacia arriba dando el aspecto sorprendido esa zona de la frente es la que técnicamente podría ser la más difícil de tratar porque hay mucha variabilidad entre persona y persona y debemos buscar un equilibrio para reducir esas arrugas sin congelar completamente la frente dejándole un poco de movilidad a las cejas y sin que las cejas lleguen a caer lo que se conoce como tosis de cejas y se puede lograr fácilmente evitando ciertas zonas de riesgo e inyectando la cantidad correcta en los puntos correctos si ves en estos casos el aspecto mejoró mucho y aplicándolo de forma rutinaria lograríamos entrar a ciertas edades prácticamente sin arrugas te comenté varias veces que el botox da un aspecto muy natural y que yo me lo había aplicado justo hace dos semanas de hecho si no te cuento pensarías que tengo botox probablemente no pero ya que lo sabes quiero que veas ni antes y después para ayudarte a perder algunos miedos porque el botox es un tratamiento sumamente seguro con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la estética algo que no he comentado es que lo que se recomienda es aplicarlo en las tres zonas para lograr una mayor armonía facial en la frente en el entrecejo y en las patas de gallo pero también es cierto que muchos prefieren solamente aplicar botox puntualmente en algunas zonas por ejemplo la gente que tiene el aspecto de enojados en esta parte o en las patas de gallo y tampoco pasa nada también da un aspecto muy bonito y la duración del efecto varía mucho entre persona y persona pero igual te lo tengo que comentar porque es un dato muy importante en promedio podríamos decir que suele ir de tres a cuatro meses con algunos casos excepcionales que duran cinco y hasta un poquito más pero en general esos tres a cuatro meses pueden haber efectos secundarios con el botox complicaciones pueden existir en cualquier cosa que hagamos en la vida y la toxina botulínica no está exenta de ellos por eso te recomiendo buscar un médico de confianza con un adecuado conocimiento anatómico y con la experiencia necesaria para prevenir efectos no deseados pero también hay algunas recomendaciones que tú debes conocer y respetar para reducir estos riesgos cuáles son te las enseño en este vídeo